No me salen las palabras para desbesarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano, el invierno no existiera Como si se pagara todo Y con esa sonrisa que cambia la vida Cuando miraste hacia aquí Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El vecino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que ese amor sea pasajero Que de pronto sea un día yo te espero El vecino no nos quiere ver pasar Y cómo mirar El vecino no nos quiere ver pasar El vecino no nos quiere ver pasar